¡Suscríbete! Lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos ¡Me encanta bañarme! ¡Qué gusto estar limpio! Lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos ¡Ay! ¡Limpio y seco! Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Helado, helado de vainilla Helado, helado... Si te sientes muy feliz Te aplaude así Si te sientes...